Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya saben, siempre mandándoles un saludote a la distancia, esperando que se encuentren súper, súper, súper bien. Bien, chicos y chicas, vamos a continuar con nuestra siguiente actividad, que es la actividad número ocho. Y en esta actividad vamos a hablar un poquito sobre el plato del buen comer. Aquí nos menciona que es una manera sencilla de comprender qué alimentos son recomendables consumir para el buen estado del cuerpo humano. Este plato del bien comer lo representarán a través de un collage. Aquí están las indicaciones para realizar el siguiente collage. Dice, en una carpeta del color que sea, los alumnos representarán el plato del bien comer, utilizando tijeras para poder obtener recortes de periódico, recortes de revista, pegamento, plumines, etc. Y deberán de agregar una breve investigación sobre cómo están conformado el plato del bien comer. Además, para finalizar, la actividad, los alumnos deberán de realizar una comparación sobre el plato del bien comer y sobre qué tipo de alimentación están realizando día con día. Sale, esta actividad está súper fácil y honestamente les pido por favor que si pongan atención a lo que ustedes van a realizar por ahí, recorten bonito, hagan un trabajo, un collage muy bonito. Y pues vamos a dejar hasta aquí este corto video y nos estaremos viendo en nuestro próximo video. Sale chicos y chicas, cuídense, que estén muy bien. Saludos a la distancia. Adiós.